Estuve parada como hoy, frente a ustedes y mi familia, muy emocionada, chille y chille. Ahora celebramos 70 años de independencia de Israel, milagro de país. También empezará una nueva etapa en la vida de Alegre y del aviso México. Y en unas semanas tendremos elecciones en nuestro país. Qué complicada o qué sencilla es nuestra vida. Cómo se alargan los meses o cómo se acortan los días. Amigas, está bien celebrar los éxitos, pero es más importante atender las lecciones del fracaso. El secreto de salir adelante es comenzar. Incluso la noche más oscura termina con la salida del sol. Si caíste ayer, levántate hoy. La gente nunca es tan fuerte como tras sus derrotas. Pon tu cara al sol y no podrás ver las sombras. Un río va a través de una roca. No por su fuerza, sino por su persistencia. Nuestra grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Las dificultades te pueden hacer o te pueden romper. Cuando elijas la esperanza, todo es posible. El éxito no es el final. El fracaso no es fatal. Es el coraje de continuar lo que cuenta. Es duro fracasar, pero es peor no haber intentado triunfar. Nunca, 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 nunca te rindas. Si no tienes confianza, siempre encontrarás una forma de no ganar. No importa lo lento que vayas, mientras no pares, la única garantía de fracasar es dejar de intentar. Lo único a temer es el miedo a sí mismo. Todo comienza de nada. El día que renuncias a tus sueños es el día que renuncias a ti mismo. Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros. Y si no los podemos ayudar, no les hagamos daño. Perdona, perdona, llora, aprende, sigue adelante, deja que tus lágrimas rieguen las semillas de tu felicidad futura. No todas podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Agradezco a Dios por prestarme la vida, por llevarme en el sendero del bien, del amor y cuidar de los míos y de mí. A la WISO, por darme día a día la lección más grande de la vida, que es la vida misma. A nuestros muy queridos Germán, Cecilia y Araceli, por su invaluable participación para que todo esté en su lugar, en su tiempo y en nuestro beneficio. A mis queridas Feige, Esther, Debbie, Solange, Judit y Mashe, por estar día a día y transformar las cosas difíciles en fáciles. A mis tesoritos, mamá, Betty, Elvira, Raquel, Susy, Baje, Baji, Yolanda y Susy, por marcarme el corazón, temple y formación para afrontar esta vida y vivirlas juntas a plenitud. A mi familia, por compartir mis alegrías y tropiezos, sueños e insomnios, por su escucha y opiniones, y sobre todo, permitirme estar en sus vidas. Los amo. A ti, Esther, te deseo lo mejor, caminos de leche y miel. Desde hoy, mañana y siempre. Hace 14 meses estuve parada frente a ustedes. Ahora celebramos 70 años de Israel. En semana tendremos elecciones. Qué complicada o sencilla es nuestra vida. Cómo se alargan los meses o cómo se acortan los días. Muchas gracias. Es un momento de emociones. Gracias. 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 Gracias.